Gracias, voy a dar paso ya que veo que ya está ahí preparada Begoña Planas que nos va a hablar sobre un aspecto que todavía no hemos tratado pero es un aspecto de los fundamentales también del patrimonio cultural inmaterial que es el aspecto festivo, un aspecto fundamental de nuestro patrimonio cultural. Nos hablará sobre las tamboradas. Antes de nada le voy a hacer también una pregunta a tamboradas o tamborradas, toques rituales de tambor. Begoña Planas, bueno pues adelante. Buenos días, pues bueno en mi zona son tamborradas, en la zona del sur serían tamboradas pero realmente en mi zona en Aragón son tamborradas, es como nosotros lo llamamos y es a como yo me voy a referir cada vez que haga alusión. Muchas gracias por dejarnos participar y por hacernos visibles ante lo que sería realmente pues esta manifestación cultural que es difícil muchas veces de transmitir. Yo me voy a basar en lo que es mi experiencia personal y bueno lo voy a hacer a modo de discurso, no estoy acostumbrada a participar en eventos así entonces espero que bueno, que ante todo os resulte amena y que bueno, que un poco entendáis el sentimiento que las gentes de estas tierras sentimos con los tambores y con estos rituales. Como acabáis de decir mi nombre es Begoña Planas, soy nacida en Andorra en la provincia de Teruel y nací en junio y en abril del año siguiente con tan solo 10 meses me colgaron mi primer tambor, como casi todos los habitantes de esta tierra. Nunca me he separado de este instrumento y eso que mi padre con 4 años me compró mi primer tambor de verdad, que estaba orgullosísima por poderlo llevar, porque el primero que tengo ya un conservo y que ha pasado por todos mis primos, por mi hermana, por mis hijas, era de plástico y ese primer tambor de verdad que tenía 36 centímetros de diámetro, que uno a lo mejor no se hace la idea, pero es como casi dos palmos míos, pesaba alrededor de 3 kilos o más de peso. Fui capaz de llevarlo toda la mañana de Viernes Santo, bajo la orgullosa mirada de mi padre a su lado, tocando él el bombo, en contraposición con la de mi madre, por el peso que yo soportaba. Pero creo que aquel día terminó de nacer en mí ese sentimiento de amor hacia este instrumento que me une a esta tierra y que forma parte orgullosa de mis raíces. Solamente he dejado de tocar el tambor en dos ocasiones, los dos embarazos de mis dos hijas, aunque tengo que confesar que asistí a los momentos más importantes de esta celebración para nosotros, que sería la rompida de hora en la noche de Jueves Santo y el cese de tambores en la tarde-noche de Sábado Santo. No con el instrumento colgado, evidentemente, pero sí oyendo y viendo cómo se celebraba. Así que participo activamente en esta salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que son las tamborradas toques rituales de tambor. Esta declaración de la UNESCO aglutina a 17 localidades de cinco comunidades autónomas, que sienten una misma pasión, amor por el tambor, junto con la tradición y salvaguarda del mismo. Cada una de estas manifestaciones tiene cosas en común, pero también tiene diferencias propias de la cultura de cada pueblo y que van unidas a la celebración de la Semana Santa. Cada año, miles de tamborileros y tamboristas nos reencontramos en una de las 17 localidades para pasar un fin de semana mostrando y disfrutando de nuestros tambores y bombos. Este año nos esperan en Tobarra, en Albacete, el 17, 18 y 19 de marzo. Estamos ya en Puertas. Allí cada uno muestra cómo son sus toques y rituales. Aprendemos unos de otros, en un ambiente distendido y de fiesta, en torno a este instrumento. Año tras año se forman lazos de amistad que perduran, aunque nos separen muchos kilómetros de por medio y que solo nos veamos físicamente una vez al año. Por medio de este vídeo que se mostró en Isla Mauricio el día de la inclusión en la lista de bienes inmateriales, quiero daros a conoceros esta manifestación cultural, porque además es muy variada. Y como bien se dijo el 18 de noviembre de 2018 en Isla Mauricio, nuestros tambores no son de guerra, por tanto que suenen los tambores y que callen las armas en todo el mundo. A veces ahora soy capaz de poderos compartir el vídeo. Al principio de los tiempos fue el impacto de un brazo humano provisto de un palo contra un tronco. El resultado provocaría uno de los primeros sonidos creados de una manera artificial por nuestra especie. Estos impactos rítmicos han servido desde hace miles de años para comunicar sensaciones, para llamar a la guerra, para transmitir alegría, pasión, tristeza o peligro. Incluso para ahuyentar a los malos espíritus, acompañar ceremonias o para reproducir las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Estos toques de tambores van asociados a ciclos agrícolas y litúrgicos, denominándose de diversas maneras según los lugares donde se celebran. Tamboradas, echar las cajas, los tambores, rompida de la hora, fiesta de los tambores, romper la hora. El sonido rítmico colectivo y ensordecedor, provocado por el impacto de un palillo en una caja hecha de madera y de tripa tensada, se extiende por diferentes territorios del Estado español. Vaena Moratalla, Mula Agramón, Illin, Tobarra Alzira, la Alcora Albalate del Arzobispo Alcañiz, Alcorisa Andorra, Calanda Íjar, la Puebla de Íjar Samper de Calanda Urrea de Gaén En el contexto de la Semana Santa, estas poblaciones son invadidas pacíficamente por una masa de personas que tienden a emitir un solo latido. Un latido rítmico, ancestral, participando de un ritual que reúne a miles de tambores. La tamborada es un toque intenso y continuado del tambor y del bombo de forma simultánea y colectiva en un espacio público. La participación es multitudinaria, con miles de participantes, y se puede extender a varios días con sus noches de forma ininterrumpida. Son días en que todo el pueblo es un espacio colectivo, democrático y ritual, donde todos se igualan. Este escenario es una síntesis de la convivencia en sociedad. Hay mujeres y hombres, niños, ancianos, jóvenes y adultos. Forasteros y vecinos asisten a esta celebración comunitaria, plena de fuerza física y emocional. De la misma manera que nosotros, los seres humanos, no hay dos tambores iguales. Manos artesanas se ocupan durante todo el año de elaborar y preparar con mimo, los instrumentos que hablarán con voz grave y romperán con el invierno. Además, otras manos confeccionan la ropa, que llevarán los protagonistas en esta manifestación profunda, donde los colores tienen sus propios significados. En algunos casos, uniformados. Se combinan los capirotes, terceroles, capuces y cascos, con túnicas, pantalones y pañuelos en el cuello. En otros, la vestimenta es libre. También, una gastronomía específica acompaña a esta celebración. Estos golpes rítmicos cohesionan comunidades, definen identidades, relacionan la experiencia de los adultos con la fuerza de los jóvenes, propician el aprendizaje de las niñas y niños. Además, desarrollan la creatividad, la hermandad, el arte y el sentido musical. La dimensión social e identitaria de las tamboradas ha trascendido los rituales locales de cada comunidad, creando el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo de España, que anualmente celebra las jornadas de exaltación de estos dos instrumentos, con sede itinerante, convirtiéndose en lugar de encuentro para las comunidades hermanadas por rituales del tambor. Persona e instrumento forman un solo cuerpo. Una simbiosis inseparable entre el pueblo, la tradición y el individuo. Se produce una atmósfera visual y sonora única, porque es posible sumarse individualmente al ritual y participar del éxtasis colectivo. Todo el ceremonial de las tamboradas destila un respeto a la diversidad y a la creatividad. Su estremecedor sonido es una de las señas de identidad de los pueblos que tienen el tambor como una metáfora del corazón que late, de un universo con miles de personas diferentes que se unen en cofradías, cuadrillas, turbas, peñas. Realizándose en estos marcos actividades paralelas que estimulan continuamente su práctica. Son estos grupos, junto con las familias, los que transmiten la tradición de generación en generación. Los toques de tambores están protegidos por las administraciones, que se ocupan de estudiarlos y divulgarlos por medio de inventarios, museos y rutas, donde se trabaja la memoria de este paisaje sonoro y visual único e irrepetible. La declaración de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad supondrá un reconocimiento acorde con la representatividad del fenómeno, su repercusión y vitalidad, y servirá para fomentar que siga siendo transmitido y practicado en cada una de las comunidades por sus miles de protagonistas. Las personas se sienten trasladadas a otro mundo. Con la percusión y el transcurrir de las horas, el dolor y el placer se confunden. En aquel espacio físico lleno de ruido, las tamboradas, los rituales de toques de tambor, transportan más allá de la noche, del cansancio, de las heridas. Es ahí cuando encuentran fuerzas donde acaba la razón. A ver un segundo que se ha cogido que me veo. A ver un segundo que se ha cogido que me veo. Begoña, has dejado de compartir. Sí, ahora, sí. Aquí lo que quería es que veréis la variedad de lo que es la declaración, porque realmente mi zona es muy diferente a la zona que nosotros llamamos del sur, que sería la zona de Castilla-La Mancha o de Andalucía. Yo pertenezco a la ruta del tambor y bombo, que aglutina nueve municipios del Bajo Aragón histórico, que son Albalarte del Arcebispo, Alcañiz, Alcorisa, Calanda, Ijar, La Puebla de Ijar, San Per de Calanda, Urrea de Gaén y Andorra. Asociación de la que actualmente formo una parte muy activa, puesto que soy la tesorera, se funda el 5 de septiembre del 1970 en la ciudad de Alcañiz y teniendo como participantes solamente a cuatro localidades, que son Ijar, Calanda, Alcañiz y Andorra. Poco a poco se fueron sumando muchas más. Y es una asociación que hasta no hace mucho, el órgano gestor estaba gestionado por hombres. Y es verdad que poco a poco las mujeres estamos tomando muchísima más relevancia. Esta asociación nace para salvaguardar, dar realce, divulgar y potenciar esa manifestación cultural de las tamborradas y las manifestaciones religiosas de la pasión. Nuestra Semana Santa fue declarada fiesta de interés turístico internacional en el año 2014 y en el 2018 Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Dentro de nuestro territorio hemos recibido diferentes galardones, pues la medalla al medito turístico del Gobierno de Aragón, la TV Teruel, y tan hace apenas un mes recibimos la medalla de oro de los amantes de Teruel, por esos 50 años de historia de la asociación. Hemos participado en actos de relevante importancia nacional, como son la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la Expo de Sevilla 92, la Expo de Zaragoza 2008. Pertenecer a la Ruta del Tambor es un nexo de unión y un sentimiento de miles de personas de nuestro territorio. Pertenece a nuestra tierra y nuestras raíces. Los bajuaragoneses no volvemos a casa en Navidad, volvemos cada Semana Santa y siempre con personas a las que durante todo un año les hemos estado inculcando la curiosidad por descubrir el amor y respeto que nosotros le tenemos a esta tradición tan nuestra. Cada año se organiza una jornada de convivencia en los pueblos de la ruta que rota a una localidad. En este 2023 nos espera el balate del arzobispo el 25 y 26 de marzo, donde nos harán sentir como en nuestra propia casa. Allí se realiza un pregón para dar comienzo a la Semana Santa de toda la ruta del tambor y bombo y se premia con el tambor noble a una persona o entidad del pueblo que ha trabajado desinteresadamente para dar a conocer o perpetuar con sus enseñanzas y vivencias esta tradición y sentimiento. También se otorga el premio redoble que premia la difusión fuera de nuestro territorio. En concreto, en el año 2019 se le otorgó a la UNESCO. Además del pregón, se realiza una exaltación donde cada pueblo muestra sus toques en un escenario y se celebra una tamborrada donde las nueve localidades comparten sentimiento, toques y sobre todo señal de pertenencia. Tenemos grandes lazos de unión y amistad con todos los habitantes de estas localidades y sorprende al que viene de fuera que por medio de un instrumento estemos tan unidos en un mismo sentimiento y que a veces solo nos vemos de año en año. Pero esto hay que sentirlo. Hay que venir a esta tierra y poder disfrutar y vivir lo que es tan difícil de explicar para nosotros pero que una vez se ha vivido en carne propia es fácil de comprender. Os voy a compartir ahora a la vez que os voy a ir contando otras cosas lo que sería un PowerPoint que he preparado pues un poco con lo que sería mi paso por esta tradición como yo he empezado y un poco pues bueno como lo que representa para mí. A ver un segundo porque ha empezado más tarde porque no se te he dicho. A ver si consigo. Si pudiera resumir en tres palabras lo que para mí significan las tamborradas serían tradición, amigos y familia. Siempre las he vivido así y no las entiendo de otra manera. Significa por un lado un punto de encuentro con la familia íntimo, de recogimiento y echando mucho de menos a los miembros que el tiempo y las circunstancias nos han arrebatado. Pero a la vez orgullosa de poder transmitir a mis hijas ese sentimiento inexplicable en estas fechas. Vivido siempre en familia participando de una tradición en la que abuelos, tíos, primos, hermanos nos reunimos y participamos de una misma ilusión. Momentos vividos que siempre estarán en mi memoria. Esas meriendas de las tortas de pasco en casa de mi madre. El trabajo que todas las mujeres del Bajo Aragón comparten preparando los menús típicos de la cuaresma. El ritual de la preparación de las túnicas para que en momentos premios previos a salir de casa ese caos desaparezca puesto que todo está preparado y a punto y orgullosas nos vean disfrutar. ¿Qué sería de nosotras que ahora participamos más activamente si no hubieran estado ahí facilitándonos todo? Hubo un tiempo en el que en algunas localidades el toque del tambor estaba solo para los hombres pero que a finales de los 80 ya se normalizó para todos. Las mujeres se dedicaban a velar el monumento un monumento en las iglesias preparar las túnicas peanas y cuidar de los más pequeños para que los hombres disfrutaran de las noches de las tamborradas. Comencé en la primera escuela de tambores que nace en 1984 aunque toco el tambor desde que nací. Allí conocí a mi gran familia del tambor con mi grupo de la estación. Somos un grupo de amigos de edades muy variadas que disfruto alrededor de este instrumento jornadas nacionales jornadas de la ruta y Semana Santa y no concibo una rompida de horas sin ellos aunque el resto del año cada uno llevemos unos caminos separados. Tengo la suerte de que mi hermana comparte esta misma pasión o locura y que me acompaña siempre ni siquiera puedo imaginar en mi cabeza vivirla sin ella a mi lado. Rompida de hora que cada año vivo con ilusión pasión y respeto y que cada año comienza desde la misma manera desde 2018 año perdón desde el 2010 año en el que falleció mi padre mirando al cielo porque aunque no está conmigo en la plaza sé que está conmigo con mi hermana y con mis hijas orgulloso de que no faltemos a la cita llueva nieve o agua frío no nos paró ni la pandemia puesto que en todo el Bajo Aragón sonaron los tambores y bombos desde nuestros balcones ventanas y terrazas soy miembro de la cuadrilla de los procesos del tambor y bombo con la que disfruto de risas y nervios cuadrilla que se forma con miembros de Alvarate del Arzobispo Alcoriza Sanper de Calanda Utrillas y Andorra para concursar en hija y que cada octubre se reúne para ensayar formar la pancha y compartir todos esos buenos momentos a día de hoy recogí el testigo que mi padre me tendió en la enseñanza del tambor y ahora soy yo la que cada cuaresma intenta enseñar y hacer llegar esa pasión a los niños para que podamos mantener viva la llama de esa tradición tan importante y arraigada en este territorio del Bajo Aragón solo me queda invitaros a que nos acompañéis para que podáis sentir lo mismo que nosotros y que tan difícil me es de explicaros porque es algo que nace desde el corazón ruego que me disculpéis cuando me emocione pero la verdad es que yo comencé en esto porque mi padre quiso que yo comenzara con él de hecho yo no elegí tocar el instrumento mi padre tocaba el bombo y cuando yo nací decidió que yo tenía que tocar el tambor porque así podríamos salir juntos a la calle y disfrutar de esta pasión que él tenía y que todos los miembros de esta zona cualquier habitante del Bajo Aragón histórico si me escuchara pues realmente lo compartiría y creo que al igual que el resto de localidades que formamos parte de esta declaración entonces simplemente daros las gracias espero que mi vivencia os sirva y sí que es verdad que las mujeres hemos tomado una parte muy activa puesto que antes estaban como pasa en las campaneras eran segundonas y realmente estaban detrás eran las que preparaban en casa para que todo fuera bien en las tamborradas y en Semana Santa pero es verdad que a día de hoy formamos parte activa nos subimos a los escenarios cuando tenemos que representar a nuestra localidad y mostrar lo que sería nuestra tradición y hoy en día estamos equiparados y sí que es verdad que no hay ninguna diferencia entre nosotros así que muchas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante Bueno, muchísimas gracias Begoña muy interesante y muy emocionante o sea, has transmitido bueno, la emoción que llevas dentro o sea, que es que es bueno, ha sido una presentación preciosa sobre todo por eso porque ha sido llena de emoción y bueno yo he tomado tres notas de esas notas de tres cosas que creo que que también son como de las que deberían salir si hay tiempo porque en esto nunca hay tiempo suficiente en estas jornadas pero bueno quizás pues esta tarde en la mesa redonda pues es de tiempo a mí me ha sorprendido por un lado cuando hablamos de transmisión intergeneracional en realidad estamos hablando de mucho menos de lo que queremos hablar estamos quizás casi en la superficie porque claro lo que es fundamental no es que sea lo intergeneracional sino que es sobre todo transmisión en la intimidad en la intimidad de la familia en la intimidad de los amigos que se crea también la intimidad del grupo ese aspecto de comunidad que se genera pues es claro es fundamental a mí me he recordado un poquito como amante personalmente que soy de la música claro la importancia del ritmo es fundamental el ritmo como sonido y silencio sonido y silencio porque no solo toda la música es fundamentalmente el ritmo es combinación de silencios y sonidos pero claro en el tambor la percusión la percusión es más evidente ese sentido rítmico que es también el mismo que hace que le aporta esa emoción que tenéis al hecho cíclico de la fiesta la fiesta es cíclica o sea es en unos momentos concretos y no en otros y entre ese momento de la semana santa y la siguiente semana santa hay un silencio allí que está llenado que une los dos pues la emoción la intimidad de la familia la intimidad de los amigos la intimidad de la comunidad que creáis con esto me ha parecido muy bonito como lo has explicado en realidad esto que bueno me ha parecido que es muy interesante por otro lado otro aspecto que me ha parecido muy interesante uniendo también con las otras presentaciones que hemos escuchado aquí tan distintas y por otro lado sin embargo tan llenas de unión es la importancia de la participación pública nos hablaban en la granja la importancia del grupo o sea que el soplador de vidrio no es solo el soplador de vidrio es el equipo es todo el maestro con sus discípulos o la maestra con sus discípulos y como forman un equipo en el cual son uno no es el producto y luego el otro aspecto precisamente es el objeto la importancia del objeto me ha gustado mucho tu tambor que ahora lo usan tus hijas o sea es muy bonito como es ese tambor es esa importancia del tambor claro el patrimonio inmaterial tiene lo que tienen las artesanías no puedes hacer un artesano de las sillas no puedes hacer tres sillas iguales es incapaz cada uno suena diferente además o sea es que lo compras en el mismo artesano y ninguno suena igual o sea cada uno tiene un toque personal porque están hechos con las manos en eso me ha gustado mucho que en realidad el objeto de vidrio que ha hecho el vidriero o la vidriera también es es único esa emoción esa emocionante relación de la persona con el con el objeto es algo consustancial al patrimonio cultural inmaterial en realidad es algo consustancial a la cultura en sí misma yo creo que es me parece muy bonito como lo has lo has expresado si no he explicado por lo menos sí que lo has expresado de una manera muy bonita yo quería hacerte una pregunta también por último en esta relación pueblo tradición individuo familia has notado aparte de además y en relación con el papel que jugáis ahora las mujeres que es distinto de que jugabais antes ha habido variaciones respecto a los tiempos como lo viviste como lo aprendiste en la infancia y como se vive ahora o como se experimenta ahora yo no he notado ese salto quizás porque a mi padre le gustaba mucho yo no tengo hermanos tengo hermana entonces a lo mejor quizás si hubiera tenido hermanos no sé si hubiera sido diferente yo ese salto no he notado yo desde el primer día salí a la calle con mi padre a tocar y aquí en Andorra concretamente nunca ha habido esa diferencia ya en esa época las mujeres estábamos incorporadas y realmente aquí el regalo cuando uno nace en otro sitio se dice que viene con un pan debajo del brazo pues aquí viene con un instrumento puede ser un bombo puede ser un tambor pero realmente es el regalo que te hacen al nacer entonces es verdad que no hemos notado esa diferencia quizás lo hemos notado más a la hora de coger cargos de responsabilidad o en las cofradías en las juntas de cofradías o en la como digo en lo que sería en la ruta del tambor pues es verdad que lo que es actualmente lo que es la junta ejecutiva tiene presidente tesorera y secretaria o sea realmente somos dos contra uno entonces realmente sí que ahora tenemos mayor presencia ¿no? y es verdad que cada vez pues cogemos cargos de más responsabilidad que antiguamente sí que era un mundo para hombres y es verdad que las están borradas en muchos sitios al principio el que saliera el hombre la mujer preparaba todo y a la que se quedaba en casa con los niños ahora no es así ahora participamos pues al 50% realmente muy bien no sé si hay alguna tenemos alguna pregunta o algún comentario porque si no yo creo que estamos muy bien de tiempo pero es justo el momento de pues vamos a entonces muchas gracias y vamos a cerrar aquí hasta la tarde vamos a poner hasta las cuatro y media y nos vemos de nuevo a las cuatro y media entonces muy bien gracias muchas gracias a todos y gracias por vuestra atención a todos los que estáis aquí atendiendo y bueno pues nos vemos a las cuatro y media